Y el presidente de la Asociación Interamericana de Empresas, Asine, Leonel Castellanos Duarte, anunció que a partir de la próxima semana, esa entidad iniciará una jornada de encuentros con los principales candidatos presidenciales que competirán en las elecciones de mayo próximo. Explicó que esos encuentros serán con el objetivo de que el empresariado conozca detalles relevantes del contenido de las propuestas de gobierno de los postulantes, particularmente los que enfatizan aspectos vinculados a las actividades económicas nacionales. Castellanos Duarte resaltó que el ciclo de encuentros iniciará el lunes 18 de enero con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luis Abinader, en un almuerzo empresarial. Reveló que además del candidato del PRM, están siendo invitados Danilo Medina, presidente de la República, en su condición de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. También Guillermo Moreno, de Alianza País, así como otros candidatos de relevancia. Gracias.